Música Gracias amigos por estar con nosotros en este nuevo encuentro con la ciencia Pues hoy en día en el mundo hay mucho movimiento en el nivel de conocimiento En el mundo hay instituciones que compiten entre ellas para publicar, patentar, etc. Y hay por supuesto los famosos rankings de producción Y en el mundo el que lidera el ranking de la producción científica es el CNRS de Francia El Centro Nacional de Investigación Científica Y precisamente estamos con el Dr. Alan Shull Que es director de física de este CNRS Y además amigo del Perú, miembro de la PUA de Raimondi Una asociación que apoya la investigación, la cooperación entre Francia y Perú Y dicho sea de paso a quien conocí cuando era todavía un, digamos, un puber Un teenager como dicen los norteamericanos Allá en Francia seguía su padre, un gran líder científico y político Alan, buenos días, gracias por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia especial Buenos días, Mauricio, mucho gusto Decía pues que el CNRS es un gran productor de ciencia y tecnología Y seguramente, supongo que eso se debe a la manera de evaluar a los investigadores Cuéntanos, ¿cómo son evaluados ustedes para tomarlo como lección acá en Perú? Bueno, es una cosa muy complicada También hay en el CNRS 30.000 personas que hacen investigaciones Y bueno, tienen que hacer la publicación científica Entonces el nombre de publicación es muy importante Muy importante la publicación Después del nombre de publicaciones hay también saber si esas publicaciones sirven para algo O si sirven para... El número de citación que tiene cada publicación también está evaluado Pero por otro lado, ustedes tienen... Pero lo más importante... Sí Dime Lo más importante... Lo más importante es también que hay también comisiones de especialistas Que están dando avisos sobre la calidad de las investigaciones que están en procedimiento en cada laboratorio Así se puede hacer investigación con riesgos Muy bien, pero por otro lado, he visto que hay convocatorias a concursos de puestos de científicos estables Abiertos al mundo entero independientemente de su nacionalidad El año... hace unos tres años ingresó un matemático, por ejemplo Ustedes tienen esa política de puertas abiertas al mundo Bueno, también hubo un matemático peruano que es muy famoso Este año también vamos a... Vamos a... ¿Cómo se dice? Tomar en el CNRES Otro investigador peruano que va a trabajar en NOCE ¿Cómo se llama? Sí, en el CNRES pueden trabajar gente de todas las nacionalidades ¿Cómo se llama ese nuevo peruano que tendrán ustedes en el CNRES? Se llama Carlos, Carlos me ha oído su apellido Muy bien Ha hecho su tesis Ha hecho su tesis en Argentina, después se fue en Hidronoble, ha trabajado conmigo en Hidronoble Y después en París y ahora va a trabajar en el CNRES desde el mes de octubre Bueno, ojalá que pronto lo podamos entrevistar para mostrar que el CNRES es puertas abiertas Y tú eres director de la parte de física Yo estuve, me acuerdo, a buen tiempo, un año invitado por CNRES ¿Tienen ustedes también esa política de invitar científicos por un año para pasar a investigar con grupos bien formados? Veo que esta política se está intensificando Disculpe, no entiendo la pregunta Decía que hace un tiempo fui invitado por CNRES para estar un año en Orsay Ah, sí, pues Y esa política sigue, veo que invitan a ustedes a científicos para participar con grupos del CNRES Sí, invitamos gente de todo el mundo para un mes o tres meses o un año A lo que hay que tener un proyecto científico con un equipo de Francia Y por otro lado veo también que tienen ustedes contratos, convenios con instituciones Por ejemplo, con la Comisión de Energía Atómica, el COA Para hacer laboratorios conjuntos Y por ejemplo, hay reactores nucleares que ustedes administran con el COA Dedicado al campo que tú dominas, que es la ciencia de materiales ¿Usan ustedes reactores para estudiar ciencia de materiales? Sí, sí, porque la estuptroscopía de neutrones Y los neutrones pueden servir para muchas cosas en física del estado sólido Y en especialidad que está la espintrónica Que sirve mucho de los neutrones Así que trabajamos con el Comisario de la Energía Atómica de Francia Y también trabajamos con los reactores que están al nivel europeo Como el Instituto de la ONU de Francia Muy bien, y por supuesto esto significa que los materiales con su estructura Los neutrones son aprovechados porque tienen características de ondas Se comportan como los rayos X, tienen difracción Pero también dispersión inelástica que permite estudiar las fuerzas que unen a los átomos He visto que también estudian superconductores, grafeno, etc. Es increíble Y bueno, te felicito Alan Pero la nanotecnología que tanto están estudiando con estos instrumentos ¿Cuáles son los mayores logros que han tenido ustedes en el campo de la nanotecnología? Bueno, la nanotecnología es una ciencia múltiple Que se hace, es en el domenio de la física, de la química, de la biología Hay que, voy a decir, si hoy día, si los transistores que están fabricando En las empresas de Estados Unidos Se puede contar el número de átomos que hay adentro Así que un transistor, que sirve para los computadores Puede ser visto como una grande molécula Así que en el mundo de la nanotecnología Hay varias ciencias que intervienen Y entonces, cómo decir Todo lo que pasa a la escala de un nanómetro Que es mil millones más pequeños que un metro Y todo lo que pasa es en un mundo muy diferente Así que hay varias aplicaciones en nanotecnología En ciencias de materiales Y también en medic, en ciencias mediciales Para la aplicación de mediciales Bueno, finalmente, gracias por esta entrevista Finalmente, Alan ¿Cómo es tu contacto con el Perú? ¿Cómo empieza ese contacto y cómo se vislumbra en el futuro? Bueno, mi contacto empezó hace más de 30 años Cuando he pasado dos años en Lima Trabajando en la Pontifical Universidad Católica de Lima Y después, con varias Bueno, he hecho varias cosas con el Perú Hasta 2010 he regresado Y hemos empezado la red Nado Andes Que está en el Perú Pero también en todos los países de los Andes Para desarrollar las nanosciencias en estos países Así que cada año hacemos una escuela con estos países Y el próximo año va a ser en Costa Rica Y espero que el año siguiente se la anima de nuevo Y así que con un grupo que estamos en Francia Hacemos apoyo para que esta red pueda desarrollarse con mucha eficiencia Bien, Alan, muchas gracias por esta entrevista Y esperemos que pronto estés con nosotros Un abrazo Sí, muchas gracias, ministro Hasta luego Bueno, vemos a Alan Schull Un científico que tiene un cargo directivo en CNRS, Francia El mayor productor de ciencia y tecnología Gracias, amigos, por seguir con nosotros En este encuentro super internacional Estamos en el teléfono con Daniel Chen Un matemático increíblemente productivo y exitoso Es de la Universidad Nacional de Ingeniería Que fue seleccionado para estar en este instituto Esta institución de élite de Francia Que es el Politecnique Todos los franceses jóvenes sueñan con estar en este centro En Estados Unidos, Julio ¿Cuál es el mayor centro que todo el mundo quiere estar? Aparte de la Penn State El MIT, ¿no? El MIT Entonces estamos hablando del MIT de Francia Y quisiéramos saber, Daniel ¿Cómo se logró ese ingreso? Estás con nosotros Bienvenido al programa, Daniel Buenos días, muchas gracias por la invitación Cuéntanos, ¿de qué colegio vienes tú en Perú? Bueno, en la primaria estuve en el Miguel Grau de Puno En el colegio, la mitad la hice en el San Ignacio Loyola de Puno Luego en Alberto Albrecht en Lima Y bueno, luego hice la universidad en Lima En la Universidad Nacional de Ingeniería ¿Y cómo es que fuiste seleccionado para ingresar en este prestigioso centro de estudios? Hubo un concurso nacional que se llama Lorenz Suárez Que se realizaba todos los años ¿Y en qué consistió ese concurso? Bueno, entre los premios estaba un acceso directo a la última etapa del examen De la admisión para el Colpo Politécnico Y ahí fuimos aprobados los que hemos clasificado Ahora, ¿a qué te dedicas, Daniel? ¿Cuál es tu actividad actualmente? ¿Tu tema de investigación? Actualmente todavía sigo estudiando Pero exactamente ahora estoy en el estaje del tercer año Son cuatro años Y ahora estoy en el estaje del tercer año Estoy haciendo mis prácticas en Autodesk Una empresa informática de objetos de Madrid y C-103B Para que nuestros alumnos aquí en Perú Se den cuenta cómo es un ambiente de ciencia, de educación superior en ese instituto ¿Nos puedes dar una idea así en qué paisaje, cuáles son las facilidades que tienen ustedes para desarrollarse y crecer? Ah, sí El Estado subvenciona muchas cosas De hecho, nos pagan La beca es un pago que nos dan cada mes Y con ello cubrimos el costo de la vivienda, de comida, de transportes Y de hecho en transportes casi no se gasta porque vivimos al lado de donde estudiamos Que es un paisaje hermoso ahí en Palaisón, ¿no es cierto? Ahí tienen una planicia Sí, Palaisón está por una de las montañas a media hora de París Y es muy bacán y además que el hecho de que está lejos de la mayor cantidad de personas De la contaminación ayuda a estar más tranquilo, a concentrarse mejor Y además que como ustedes dicen, la vista es muy bella Bueno, te felicito Daniel Y tienen ustedes ahí tu compañero, ¿cómo se llama? El que fue contigo Tomás Angle ¿Dónde está él? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Él ahorita también está haciendo su stage, pero está haciéndolo en Italia En Italia, también hay esa posibilidad Está haciendo en matemática aplicada, pero no recuerdo exactamente qué está haciendo Hay mucha movilidad allí también para la formación He visto también la Ecole Normal Superior, la NS Que los envía a varios sitios Por ejemplo, David Montoya, que ojalá lo conozcas pronto Se fue justamente al Pennsylvania State University Aquí tenemos a Julio Uribe, que viene de allá con un grupo de Fulbright Y los mandaron allá tres meses O sea que también los envían ustedes para formación al extranjero, ¿no? Bueno, sí, es selección de nosotros En el cuarto año se puede hacer el Master II en cualquier lugar del mundo Bueno, siempre y cuando nos acerpen, ¿no? Pero por lo general, sí somos acertados debido a que tiene prestigio El Ecole Polytechnique Ok, Daniel, te felicito por tus éxitos Y espero que vengas pronto a exponer en nuestro encuentro científico internacional Que se da, tú sabes, dos veces al año El próximo es el 30 de julio Y al primero de agosto Cuando tú puedas Te recibiremos con los brazos abiertos Muchas gracias por estar con nosotros, Daniel Gracias a usted Un abrazo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!